¿Cómo median el tiempo las civilizaciones antiguas y cuáles eran sus calendarios y ciclos astronómicos? ¿De dónde provienen nuestras tradiciones y festividades? ¿Por qué la Semana Santa cae en estas fechas distintas cada año y cómo se calcula? Todas las respuestas y muchas más en La medición del tiempo a lo largo de la historia. La medición del tiempo a lo largo de la historia.